Gobernador, ¿y el pago del acueducto va bien? ¿El gobierno en los pagos en la gestión financiera? Pues siempre es difícil conseguir los recursos y hacer ahorros y dejas de pagar unas cosas para pagar otras. No es nada fácil la situación económica para poder cubrir un proyecto tan grande como lo es el acueducto de independencia. Pero vamos bien, ahorita tenemos algunas estimaciones pendientes con los mismos constructores y estamos a punto de liquidarlas también porque ya nos ayudaron, ya nos llegaron las participaciones y ya tenemos algo de recursos para seguir cubriendo esa importante obra. Gobernador, muy bien, es un avance muy grande que llevamos y es muy poco ya lo que se debe en comparación. Tocaba el tema del transporte con los de tramo, ya hay una competencia, ¿aquí para cuándo se podría ver esto? Ya se adelantó que para 20 de un mes más...